El que sabe debe ser realmente con toda la higiene y calidad posible, por eso usamos este tipo de metal para que le den color doradito y además ponemos los trabajadores con su delante. Aquí está ya encajada para el mercado, sea nacional o internacional. Ya este que sabe, está realmente pasó por todo el proceso y está listo para el mercado. El presidente de la república, el licenciado Danilo Medina y gracias a sus funcionarios que realmente han contribuido para que la mayoría de las fábricas, unas 33 fábricas hoy, estemos reparando y ampliando nuestra fábrica, entrando equipos modernos y estructurando nuestra estructura para hacer un cazado de mejor higiene y de mejor calidad. de manera... ...fábrica que hay otra... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ... ...es una señora que se está trabajando con los recursos de... ...el apoyo del presidente... ... 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 modernizando sus industrias, por lo que nos va a permitir ahora, después de concluir esta preparación, una higiene y una calidad superable a la que teníamos. Realmente en este momento el gobierno ha desembolsado unos 19 millones de unos 52 que están aprobados y realmente estamos agotando el proceso de reparación para luego solicitar el otro desembolso que continúa. El presidente Medina y los funcionarios, el director Antonio López del FEDA, que nos ha dado muchos apoyos, el administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta también, que nos ha dado todo el apoyo incondicional para que este proyecto funcione con armonía y progreso. Gracias. 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 Gracias.